A todos los estudiadores, muchas gracias por acompañarnos, por acompañar a la abuelita en estos 80 años, que se dicen fácil, 80 años, pero ya son, es una cantidad bastante fuerte de años y bueno, seguimos rogando a Dios que la siga formando de su alud y alegría que es la virtud de la abuelita, mucha alegría. Ya sabemos que cuando no está contenta, pues algo tiene. Pero ella sí no está contenta. Siempre está bien contenta. Y bueno, abuelita, gracias por todo, por todos los consejos, por todos los regaños. Tenemos aprendido de usted y la queremos mucho tiempo más con nosotros. Gracias. Gracias. Pues en nombre de mamá, de los hermanos, de mi esposa, de todos los que nos encontramos acá, te doy las gracias, hijo, que hayas aceptado acompañarla en los 80 años y que fuimos a la misa para que, rogarle a Dios mucho, que ella y nosotros también que estemos bien. Que estemos contentos y que nos dure un poco más, más tiempo, porque es muy importante para nosotros. Yo creo que para todos los que estamos acá, es muy importante. Gracias, hijo. Y si algo te faltó, discúlpanos, fue de corazón. Sí. Gracias. Aquí estamos. Gracias. Muchas felicidades, abuelita. La queremos muchísimo. No hay, ¿verdad? El adiós. ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! ¡A la paz! Y Hortensia. ¡A la paz! Gracias. Muchas gracias. Y gracias, compadritos, por también haber acompañado aquí a los muchachos. Les agradecemos. De corazón. Muchas gracias. Gracias. Gracias por habernos invitado. Estamos a gusto, estamos a gusto. Gracias. 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 Que se quede, que se quede claro y favor. ¿No les manda guajolote? Ni modo, no hay guajolote. No hay guajolote. Dime los dioses. Dime los dioses. Gracias, tío. Gracias, hermano. Gracias, tía. Gracias. Te faltaba. Te faltaba. Te acabo de recordar los recuerdos. Sí, pero los que salen. Sí, nosotros sí eran los recuerdos. Sí, eran los recuerdos. No hay guajolote. No hay guajolote. No hay guajolote. No hay guajolote. No, ya van a sobrar un montón. Gracias, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Enrique, gracias. Aquí un saludo a Enrique, aquí está también. También Enrique, un saludo fuerte, un fuerte abrazo a Enrique. Y Viv también. Viv, y Kim. No estás, pero tus hijas nos están apoyando acá mucho, ¿eh? Cuídate mucho, Viv. Cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso. Y hace rato no la pude abrazar. Muchas felicidades que Dios la bendiga. ¿Tu hija? ¿Las abrazar? Gracias. 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 Hasta luego, tío. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Gracias. Ya nos despedimos. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien, gracias. Hasta luego, gracias, adiós. Se dice fácil, pero también, en la vida, hay un tamaño de nuestro periódico. Sí, nos vemos amarguras, dolores, alegrías. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos brindan mucho, nos dan mucho. A lo mejor, a ver, nosotros, en la tarde, lo necesitamos, ya viejos, y necesitamos el consuelo y el cariño. Sí. Porque volvemos a salir más. Sí, eso es. Y nosotros, en esta parte de la vida, 80 años, venía. ¿Por ti, sí? Sí, no, Martín. Dios la conme de bendiciones. Gracias. Sabemos que su camino no fue tan fácil. Y lo sigue siendo. Pero tiene usted la alegría, el consuelo y el cariño de sus hijos y de sus nietos. Gracias a Dios. Enhorabuena. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por hacernos partícipes del pan y la sal. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Martín. De la bien prima. Ya sabéis que son bienvenidos a la casa. Gracias. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Martín. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. 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 ¡Gracias! ¡Bolita, bolita, 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 bolita! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Prosigamos! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Que veamos laFM! ¡Vamos a seguir caliente! ¡Benito! ¡Gracias!